Muchas gracias, señor presidente, señor representantes permanentes y observadores, señoras y señores. Colombia y el mundo recibieron una gran noticia el pasado miércoles 2 de julio de 2008. 15 personas, 12 colombianos y 3 estadounidenses que habían sido secuestrados por la FARC, algunos hacía más de 10 años, recuperaron su libertad gracias a la heroica y contundente operación de las Fuerzas Armadas Colombianas llevaron a cabo para su rescate. Así como hace algo más de un año tuvimos que convocar una sesión extraordinaria de este Consejo Permanente para informar al hemisferio y al mundo sobre el vil asesinato de los 11 diputados del Valle del Cauca a manos de las FARC, hoy, con gran emoción y orgullo de patria, llamamos a esta sesión para informar a ustedes sobre las buenas nuevas que han transcurrido en Colombia. Como ya todos habrán tenido oportunidad de leer y de ver a través de los diferentes medios de comunicación, las Fuerzas Armadas de Colombia realizaron una operación que, en palabras de una de las secuestradas, rescatadas y muy conocida por todos, la doctora Ingrid Betancur calificó de perfecta. Fue una maniobra cuidadosamente estudiada y en cuyo objetivo final siempre estuvo el valor de la vida por encima de todo y el respeto a los derechos humanos. Por eso, de manera casi increíble, si tenemos en cuenta lo que suele ser este tipo de operativos, no se disparó un solo tiro, ni se requirió el uso de la fuerza más allá de la necesaria para neutralizar a los terroristas al interior del helicóptero. Con su venia, señor Presidente, quiero darle la palabra al Mayor General Gilberto Rocha, quien actualmente representa a Colombia ante la Junta Interamericana de Defensa, que ha sido un hombre que ha luchado por la paz de nuestro país y que ha estado muy de cerca en muchos de los operativos que con gran éxito se han realizado para repeler el nefasto impacto de los actos terroristas perpetrados por la FARC en mi país. Él nos va a explicar los detalles de la operación denominada HAC. Quisiera advertir que el General Rocha fue además comandante de la Fuerza de Tarea Omega, es decir, aquella fuerza de tarea que trabaja exactamente en el área que él nos va a describir y que nos va a señalar. Igualmente, a manera de advertencia, se va a hablar de ríos específicamente y no van a haber vías ni van a haber otros medios, otros lugares. Aquellos que ya han sobrevolado la selva, como algunos de los compañeros de este Consejo Permanente lo han hecho, saben que en la selva la única vía son los ríos. Los ríos son las autopistas de la selva. Quiero agradecer, en nombre del gobierno colombiano, las manifestaciones de satisfacción, apoyo y solidaridad que han expresado los líderes del continente y demás personalidades por este acontecimiento, que sin duda representa un hito en la historia de la lucha contra el secuestro. Pero que, ante todo, representa un triunfo contundente de la democracia, de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe y de la fe de las instituciones de nuestro país. Quiero reiterar las palabras del presidente Uribe para describir la operación HAC. Este fue un operativo de perseverancia. Un operativo que ha probado la ilimitada inteligencia de los colombianos, encarnada en la inteligencia del ejército de la patria. Un operativo respetable desde todos los puntos de vista. Una espapualla militar y un homenaje a los derechos humanos. La única factura que queremos pasar es la invitación a las FARC para que hagan la paz. Hemos mantenido siempre la disposición y que empiecen liberando a los secuestrados que aún permanecen en su poder. Muchas gracias y con su venia le doy la palabra al general Rocha para que nos explique el desarrollo de la operación HAC. Gracias. Gracias.